Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela desde aquí, desde la sede del Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral, uno de los cinco poderes que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y le damos la bienvenida, como lo hemos hecho con cada uno de los candidatos que hasta el día de hoy han pasado por aquí por el Consejo Nacional Electoral. Le damos la bienvenida al ciudadano Nicolás Maduro Moro, a su señora esposa, a sus hijos que hacen acto de presencia aquí en el Consejo Nacional Electoral, igual al partido de los representantes y directivos del PSU, partido que postula hoy al ciudadano Nicolás Maduro. Ante el Consejo Nacional Electoral nos debemos sentir profundamente orgullosos, todos los venezolanos, de tener el mejor sistema electoral del mundo, reconocido por todas las personas que han venido aquí a nuestro país en las distintas elecciones. Le damos la bienvenida en nombre de cada uno de los rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral. Le damos la bienvenida en nombre de los rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral.